Hola a todos, yo soy Matías, me dolió un poco, y hoy te voy a explicar cómo hacer masas finas. Hoy te voy a explicar cómo hacer estas masas finas, ya saben que hay un primer video sobre esto que lo hicimos hace como 2 o 3 años, que acá arriba te lo dejo por si no lo llegas de saber, ahí tienes lo mas clásicas y masas finas. Estas son una nueva versión y saben lo mejor de todo que vamos a utilizar un producto que nos va a facilitar la mitad de este trabajo. Más adelante les voy a explicar qué utilizar, cómo abaratar costos y qué ingredientes hay que utilizar para que nos rinda más la preparación y que nos salga mucho más fácil y así ahorrar dinero que es muy importante en esta época del año. Así que nada más que decir que empezar el video. Ah, una última creación, todos los ingredientes van a aparecer al final del video porque si no vamos a estar 5 horas con este video. Así que directamente arrancamos con la receta y al final están todos los ingredientes. Para hacer el bizcocho y lo colocamos en un bol los huevos junto con el azúcar, le agregas la esencia de vainilla y lo vas a batir durante 10 minutos. Luego le agregas la harina que previamente la vas a tamizar y lo vas a hacer en dos veces. Y para hacer los movimientos envolventes primero pasas la espátula por el contorno del bol y en la segunda vuelta pasas la espátula por el centro. Pasas la espátula por el contorno del bol, la segunda pasada lo haces por el centro y así varias veces. Lo colocamos en una placa que tiene que estar enmantecada y puesta con papel manteca y la placa es de 38 por 27. Y lo vas a cocinar en un horno a 180 grados durante 25 minutos. Para hacer el bizcochuelo de chocolate es la misma técnica pero reemplazamos 30% del total de harina por cacao amarillo. Al final del vídeo está la receta para hacer este bizcochuelo. Agregas los ingredientes secos en dos veces y previamente lo tamizas. Lo colocas sobre el molde. Y lo cocinas en un horno a 180 grados durante 25 minutos. Cada receta te va a rendir para aproximadamente 24 unidades. Yo voy a hacer media receta porque si no tendría 10 kilos de masa fina en mi heladera. Así que yo lo voy a hacer a modo representativo para que ustedes entiendan mejor el procedimiento pero sepan que por cada receta les van a rendir 24 unidades aproximadamente. Una vez que el bizcochuelo está frío lo cortas por la mitad y con esta plancha te va a salir 30 unidades si lo cortas de 4x4. Yo lo voy a cortar por la mitad porque solamente es para hacerlo de forma demostrativa. Si el bizcochuelo te quedó un poco alto le pasas el palo de amasar y lo vas a reservar. Para hacer las decoraciones de chocolate vamos a utilizar estos acetatos que son especiales para chocolate que vienen de un lado con el diseño que ustedes elijan. Lo cortan del tamaño deseado y por encima le colocan chocolate que tiene que ser apto para bombones. Y antes que empiece a ponerse opaco el chocolate con la ayuda de un cuchillo vamos a hacer una línea recta y después vamos a hacer un cuadriculado. Con la ayuda de un cortante también pueden hacer círculos y lo llevan a la ladera durante 15 minutos y luego fácilmente se van a desprender. Si te gustó este video ya sabes te puedes suscribir a este canal porque todos los martes y sábados hay nuevos videos y si los es acordate de activar la campanita de notificaciones. Y antes de continuar con el video no saben si sabían que ya saqué un ebook que es un libro digital así que si lo quieren comprar lo pueden hacer en cualquier parte del mundo y tiene 50 recetas dulces para cualquier hora del día. Tienen cookies, recetas veganas, tortas clásicas, budines y recetas sin tac. Así que si lo quieren comprar en la caja de descripciones va a estar toda la información por si lo quieren hacer. Y ahora si continuamos. Ahora vamos a hacer el almíbar. Para eso en una casera la colocas una taza de azúcar y una taza de agua. Lo llevas a un fuego fuerte y una vez que rompe el hervor lo bajas al fuego a mínimo y lo vas a cocinar durante 5 minutos. Una vez que hicimos los bicochuelos tenemos que hacer una crema para darle sabor a cada uno de estas variedades. Y para eso vamos a utilizar este saborizante que lo mejor de todo sabes que es que no necesita frío. Esto es lo más fundamental. Y lo segundo que yo no sabía que es sin tac. Así que también pueden utilizarlo para la gente que quiere hacerlo sin tac. Obviamente tienen que hacer un bicochuelo especial sin tac porque si no obviamente no van a poder hacerlo. Pero tiene esas dos ventajas. Y la segunda que miren tiene muchas variedades de sabores. Yo voy a utilizar 5 variedades o en realidad 6. Para que ustedes vean que tenemos infinidad de formas de hacerlo. Y otra cosa importante para ahorrarnos costos en esto es que vamos a utilizar la mitad de este producto y lo vamos a mezclar con crema batida. Y para utilizar la crema batida yo les recomiendo que compren la que son de orígenes vegetal. Son esas cremas que no voy a dar las marcas porque obviamente no me están pagando. Pero ustedes ya saben cual son. Vienen en botellas, en caja de cartones. Vienen en varios formatos. Esas cremas son mucho más económicas y tienen la ventaja de que duran entre 2 y 3 horas fuera de la heladera. Que es otra ventaja muy importante si lo queremos hacer para un evento. Y hay veces que no tenemos el frío para guardarlas o lo tenemos que sacar mucho antes para emplatarlas. Entonces con estos dos productos, con el saborizante más la crema que ustedes elijan, si les utilizan cremas vegetales van a tener ese tiempo porque como no necesitan tanto frío, se van a mantener firmes y duras para que no se nos desarmen en la fiesta. Me estoy arreando un poco ¿no? Yo creo que sí. Pero creo que se entiende todo ¿no? Se entiende perfecto. Otra ventaja de las cremas vegetales es que duplican su volumen, entonces rinden el doble si utilizáramos una crema tradicional. Así que mi recomendación en este caso es que utilicen ese tipo de cremas. Y ahora sí, continuamos. Para hacer el relleno en un bol colocas la crema de leche previamente matida. Le agregas el sabor elegido. Yo en este caso voy a utilizar con delante de sabor mousse de chocolate. Lo mezclas bien y lo vas a reservar. Al bizcollo le retiras el papel manteca. Mojas toda la superficie con el almíbar porque es importante mojar el bizcochuelo porque no hay nada más feo que comer una macita fina que esté bien seca. Le agregas un poco de la mousse de chocolate. Lo esparcís bien con la ayuda de una espátula. Mojas con el almíbar el segundo bizcochuelo. Lo colocas por encima. Ejerces un poco de presión y le colocas otra capa de mousse de chocolate. Y ahora lo esparcís bien hasta que la superficie nos quede bien lisa. Y lo guardas en la heladera durante una hora. Ahora vamos a hacer cuadrados de chocolate y menta. Para eso en la crema batida le agregamos el sabor de menta. Lo mezclamos bien. Mojamos el bizcochuelo con el almíbar. Le agregamos una capa de mousse de menta. Mojamos con almíbar el bizcochuelo. Lo colocamos por encima. Hacemos un poco de presión. Colocamos otra capa fina de mousse de menta. Y alisamos toda la superficie. Lo guardamos en la heladera durante una hora. Y así van a repetir el mismo procedimiento con los sabores que hayan elegido. En este caso yo voy a hacer de marroc. Pero ustedes hagan el sabor que quieran. Y también pueden combinar como quieran el sabor del bizcochuelo. Tanto de vainilla o de chocolate. Acá estoy haciendo de mousse de Nutella. Y así van a repetir el sabor. Acá estamos haciendo mousse de maracuyá. Y acá estamos haciendo mousse de frutos rojos. Una vez que la preparación quedó bien fría. Le cortamos todos los bordes para prolijar. Y pueden cortar cuadrados de 3x3. Para cortarlos y que la preparación quede bien prolija. Tiene que estar bien frío. Y el cuchillo tiene que estar bien afilado. Y también pueden cortar cuadrados de 4x4. Para mí este es el tamaño ideal para hacerlo para un evento. Con el resto de crema que nos sobró. Lo colocamos en una manga pastelera con un pico rizado. Y vamos a hacer copos por la superficie. Y por encima lo decoramos con chocolate. Ustedes pueden decorarlo como quieran. Esto es un modo de ejemplo para tenerlo como referencia. Pero traten que el sabor de la masa fina combine con la decoración. Para el marroc obviamente le colocamos pedacitos de bombones. Para el de frutos rojos pueden colocarle una frambuesa, cereza, mora o arándano. Para el bizcochuelo vamos a necesitar 120 gramos de harina 4 ceros. 120 gramos de azúcar, 4 huevos y esencia de vainilla cantidad necesaria. Y para el relleno vamos a necesitar 300 mililitros de crema de leche. Y pasta de sabor elegido de Condelat 400 gramos. Ya vieron lo que son estas macetas. Son muy simples de hacer. Además tienen la ventaja que si utilizan este saborizante. Cierran muchos pasos porque si ustedes tendrían que hacer de maracuyá. O hacer de marroc. O hacer por ejemplo de nutella. Tenían que comprar por un lado la crema. Por un lado cada uno de sus sabores. Hacer una crema especial. Después poner la crema vegetal. Y con esto son dos simples pasos. Mezclamos la crema y el saborizante. Se ahorran la mitad del tiempo de trabajo. Y también la mitad del dinero. Porque si compran cada cosa por separado. Les va a salir muy caro. Así que háganlo. Porque para un evento viene recontra genial. Y son muy fáciles. Y además pueden hacer las combinaciones que quieran. Pueden cambiar los sabores. Poner dos sabores en una misma masita. Y la decoración. Obviamente usen su creatividad e imaginación. Yo utilicé unas decoraciones clásicas. Pero ustedes hagan la que tengan en su cabeza. Así que si les gustó este video. Regalame un recontra recontra. Me gusta. Porque mirá que estuvimos con este video. Lo que tuvimos como cuatro días haciendo este video. Sépanlo. Que pareció una pavada. Pareció simple. Pero mirá que le estuvimos dando y dando. Filmando, filmando, filmando. Que da calambre. ¿Y qué pasó con las masitas? Obviamente se regalaron todas las masitas. Regalé como cinco kilos de masitas. Porque obviamente yo no puedo comer las masitas por un problemita de salud. No puedo comer este tipo de cosas. Así que la gente agradecida las comió. Otra cosa más. Si me hacías alguna pregunta o mostrarme algo. Por todas mis redes sociales lo podés hacer. También tengo una página de internet. Que se llama matechavro.com En donde están todas las recetas. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!